Seguimos aquí mi gente, estos son los marcados 8. Aquí estamos en nuestra traba veterinaria, el chanchito, sirviéndole siempre a toda nuestra gente. Ahí están. Bien desarrollado, también. Esta es una parte de ella. Ya de aquí se han sacado unos cuantos. Gracias. Dóndele cabeza, llénale estas cosas de agua. Aquí a veces es difícil visualizarlo todo porque están estas hierbas aquí. Y esto de aquí, mira, estaba así también. ¿Ya allí están ubicados aquellos? Sí. Así es. Gracias. 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 Gracias.